He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Y descondo sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Indenado y soy feliz Y el niño, ¡suscríbete! Ya pero el cross option Tiene sentido en el Empress Cuando recorté de la primera vez Y no sé de los pasos Ya, 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 ya Tu cuerpo es la palabra Lease que se trata Visión en tu casa ¡Gracias!